Ahora damos paso a la primera entrevista de U-Noticias. En esta ocasión nos acompaña Fernando Carrión, experto en seguridad para analizar la ola de violencia en el Ecuador. Buen día, Fernando. Les saluda Valeria Gómez. ¿Qué tal, Valeria? Un saludo cordial para ustedes y obviamente para la amplia audiencia que tienen. Un gusto es nuestro, Fernando. Y bien, hace unas semanas, por no decir tal vez ya un mes, el gobierno ha informado que los homicidios en el país se redujeron en un 18% en comparación con el año pasado, en comparación con el 2023. Y sin embargo, la ciudadanía asegura no sentir esa reducción. Entonces, Fernando, ¿esta cifra representa una cifra tan pequeña realmente que no se la ve reflejada en la realidad o es una mentira del gobierno? Yo lo que creo es que la tasa de crecimiento que teníamos del 2017 al 2023 era increíble, porque teníamos una tasa inferior a los 6 homicidios por 100.000 habitantes en 2017 y terminamos con 47 homicidios. Esa era una tendencia impresionante. El gobierno ha logrado cambiar esa tendencia y eso me parece que es una cosa importante. Ahora, sí, yo, de los cálculos que he hecho, no es una cantidad tan alta como el 18% de reducción, sino un poco menos, pero el comportamiento en este año ha sido muy variable. Tenemos durante los dos primeros meses de este año, desde enero para acá, desde cuando se declara el conflicto armado interno, una reducción bastante importante. Pero después hemos tenido una recuperación nuevamente de la tasa de homicidios, que logra sus picos más altos en estos últimos dos meses, producto principalmente del tema energético, que ahí se incrementó. Ahora, una segunda cosa. La violencia no puede medirse exclusivamente a través de una sola variable, en este caso la tasa de homicidios. ¿Y por qué digo esto? Porque paralelamente a esta reducción de la tasa de homicidios, lo que hemos visto es un incremento bastante importante, por ejemplo, de extorsiones, lo que significan las vacunas. Hemos pasado más o menos de 8.900 del año pasado, a una cifra que yo creo que vamos a terminar en este año del doble. Esa es una cosa muy grande, porque estas son cifras de denuncia, pero las vacunas, la extorsión en general, la mayoría no se denuncia. Entonces aquí hay un incremento importante. Y una cosa relativamente parecida pasa con el tema de secuestros. En otras palabras, yo diría, sí, hay una contención comparativamente con lo que pasó del 2017 al 2023, pero en este año el comportamiento ha sido distinto. En unos casos se baja, después se vuelve a subir en términos de homicidios y en términos de secuestros y extorsiones, más bien ha habido una tendencia al incremento. Y ahora, Fernando, si bien hemos mencionado algunas aristas de lo que es la delincuencia en el Ecuador, como los secuestros, las extorsiones, los mismos homicidios, también está la parte del control de las cárceles. En enero el gobierno declaró el conflicto armado interno y aseguraron que se retomó el control de las cárceles, pero sin embargo aún seguimos viendo que se registran enfrentamientos dentro de los centros penitenciarios, incluso no solo adentro, donde reos y guías penitenciarios han salido heridos e incluso muertos, sino también al exterior, pues directores de cárceles son amenazados, son atacados, y aún así también guías penitenciarios son asesinados. Entonces, ¿qué nos está haciendo? ¿Qué hace falta? Yo creo que es el mismo comportamiento que está ocurriendo por fuera de las cárceles, lo que ocurre dentro de las cárceles. ¿En qué sentido? Sin duda la presencia de las Fuerzas Armadas hizo que haya una reducción significativa de los hechos criminales que se producían en el interior y desde el interior hacia afuera. ¿Pero qué es lo que estamos viendo hoy día? Pues ya tuvimos hace tres semanas más o menos una masacre de 17 personas, fueron asesinadas 17 personas, y hace una semana explotaron tres granadas, creando 11 personas heridas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio hay una contracción, hay una reducción importante, pero después como que se retoma esto, porque no es exclusivamente a través de la presencia de las Fuerzas Armadas y de la policía que esto se puede resolver. En este caso, por ejemplo, yo creo que el gran problema que existe es que no hay una institucionalidad sólida. El caso del SNAI es una institucionalidad muy débil, que es la responsable de manejar las cárceles, y esa debilidad se expresa en ineficiencia, en corrupción, en cooptación, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí, durante este año que ha tenido el gobierno el presidente Novoa, lo lógico hubiera sido presencia de los militares, está bien, pero fortalecimiento de la institucionalidad que va a manejar esto, porque las Fuerzas Armadas no pueden estar permanentemente ahí. Entonces, creo que ha dado resultados desde el principio esta política, pero después, como ha ocurrido en otros países, esto empieza a degradarse y nuevamente volvemos a los hechos de violencia importantes. Sí, y ahora, Fernando, también está el tema de las mafias mineras, que si bien no son en todas las provincias del Ecuador, sí, en la parte del Oro, en la provincia de Napo, la ciudadanía ha reportado realmente la presencia de bandas delincuenciales, que incluso ellos los denominan como tierra de nadie, y esto realmente es otro tema muy importante, y sobre todo, le pregunto a usted como experto, ¿cómo se podría controlar esto? Que, por supuesto, no solo involucra a bandas nacionales, como los lobos o los tiguerones, sino también a extranjeros, como sería el Tren de Aragua. Lo que está pasando es que hay un proceso de diversificación del hecho delictivo, es decir, ya no solo son asesinatos, homicidios, sicariatos, etc., que es matar a una persona bajo distintas modalidades, sino que ahora, pues, tenemos lo que señalamos hace un rato, las extorsiones, los secuestros, y sin duda la minería ilegal, que está teniendo un peso relativamente importante por los precios que han adquirido esas materias primas. Y entonces, esto lo que está aconteciendo es que, si bien la zona de la costa es la más violenta, por simplemente su vínculo con el Pacífico, o la Cuenca del Pacífico, que es el lugar por donde sale la droga, hacia los Estados Unidos principalmente, sino que ahora, por ejemplo, si uno ve los mapas de violencia por provincias, los de la Amazonía han crecido muchísimo. ¿Y por qué han crecido? Básicamente, porque ya no sale la droga exclusivamente por el Pacífico, sino que empieza a salir también por el río Amazonas hacia el Brasil, y principalmente por la minería ilegal. Pero no solo es la costa y la Amazonía, sino la sierra también. Y esto se explica porque el Ecuador ya es un país de consumo. Entonces, las ciudades más grandes de la sierra, como las de todo el país, hoy día están consumiendo mucho. Pongamos el caso de Loja, de Cuenca, de Quito y Barra, etc. Y entonces, ese consumo también está conduciendo a que la violencia se incremente. De esta última declaratoria de estado de excepción, son seis provincias y dos cantones. Uno de esos cantones nada más ni nada menos que Quito. Entonces, ya estamos dentro de la misma lógica. Y ahora, aparte de las acciones que está realizando el gobierno para combatir toda esta red del crimen organizado como tal, está la última ley que actualmente está generando polémica respecto a si es constitucional o no lo que ha decidido el presidente. Y hablamos específicamente de la denominada ley antipillos. Bueno, pese a que la Asamblea la negó y la archivó el día de ayer, en la noche, el presidente Novoa la mandó al registro oficial para que sea publicada. Pero le pregunto a usted, ¿realmente esta ley antipillos ayudará al combate del lavado de activos? Es decir, ¿realmente va a ser beneficiosa esta ley como para que el presidente haya mandado aún así al registro oficial, pese a la negativa de la Asamblea? Eso lo que significa son abrir nuevos frentes o fortalecer los frentes de conflicto que este rato existen. En otras palabras, ejecutivo legislativo. Y esto va a seguir creciendo. Si la Asamblea ya se pronunció de una forma y el presidente se pronuncia de otra, pues no puede ser que simplemente se envíe a que sea publicado en el registro oficial. Vamos a ver qué hace el registro oficial, porque tendrá que verificar la legitimidad y legalidad de ese proceso. Ahora, aquí en el fondo, la impresión que me da es que no se está combatiendo las violencias por cada una de sus características. Por ponerle un ejemplo, la del narcotráfico tiene sus actores, tiene sus lógicas, tiene principalmente un tipo de organización explícita. La de la minería ilegal tiene otra lógica. Entonces, en un caso se debe plantear una política, en el otro se debe plantear otra política. No tiene que ser todas exactamente igual. Y me parece que aquí simplemente lo que está haciéndose es una política homogénea para realidades heterogéneas. En otras palabras, presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía indistintamente para cualquier tipo de violencia que exista. Y eso me parece que es un error. Y pongo un ejemplo adicional. El caso del narcotráfico. Por ejemplo, una es la política para el consumo, otra es la política para la producción de cocaína, es decir, los laboratorios, otra es para la importación de droga, otra es para la exportación de droga, y otra política, por ejemplo, es para el lavado. Nosotros no tenemos esa diferenciación. Por ejemplo, frente al consumo, las dos políticas claves que existen es, una es viola como parte de la salud pública y otra es desde la política penal. ¿Con cuál de las dos estamos funcionando? Pues yo no sé. Yo no sé. Respecto al lavado, ¿qué pasa con el aguafe? Pues absolutamente nada. Entonces, no tenemos políticas por tipos de delitos y tampoco al interior de muchos de ellos, como este caso del ejemplo que estoy poniendo, del narcotráfico, tampoco se establece diferencias para cada uno de los momentos del proceso. Y ahora, aparte de esta ley antipillos que usted mencionaba, el Ejecutivo plantea ampliar estas capacidades de la UAFE, e incluso señala algunas modificaciones, pero sin embargo, como tal, ya existe la UAFE, ya tiene sus competencias, y sin embargo, el trabajo que realiza es cuestionable. Y también está la parte del impuesto para carros usados, que pondría una tarifa de impuesto que sea progresiva para quienes compren carros usados. Entonces, y usted también mencionaba que existen diferentes escenarios, y tal vez estas leyes no son del todo acertadas por parte del Ejecutivo, pero esto realmente, en lugar de beneficiar en cierta forma al Ecuador y en el combate con la seguridad, no también perjudicaría a la economía de los ecuatorianos. A ver, por ejemplo, el caso del aguafe. ¿Cuánto logra detectar en términos de lavado el aguafe? Si logra 40, 50, 60 millones de dólares al año es mucho. ¿Cuánto se lava en el país? Y en esto ya hay varios estudios que nos están demostrando eso. Entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Esa es una cifra impresionante. Si uno suma el presupuesto del municipio de Guayaquil con el municipio de Quito, nos llega a la mitad de esta cifra que estoy dando. ¿Y la aguafe qué hace? 40, 50, 60 millones. Pues no es nada. Esto de poner impuestos a la venta de automóviles a mí me parece risible porque a la larga es poner impuestos al lavado cuando lo que hay que hacer es acabar con el lavado. Yo no conozco la eficiencia que pueda tener una medida como esa y me preocupa francamente porque es una forma de legitimar, de legalizar ese proceso que se está llevando a cabo. Es decir, ¿sería una forma de legalizar el lavado de activos? Clarísimo. Ahora, el lavado de activos es una forma de legalizar. Lo que ocurre es que se hace en el mercado. Entonces, yo como empresa privada recibo tal cantidad de recursos provenientes de mercados ilegales y ahí lavo porque le meto al mercado. Por eso es que esos recursos que llegan al mercado, que llegan a la economía, que llegan a las empresas privadas son bastante apetecibles porque no tienen tasa de interés. Y es una cosa que se establece ahí en acuerdos de palabra prácticamente y son muy beneficiosos justamente para el capital que existe. Y el hecho de que entre al mercado es una forma de legalización. Entonces, lo que nosotros tenemos ya legalizado es la fase final del proceso. Lo que no está legalizado en el Ecuador en términos del narcotráfico es la producción de esos bienes, de esos servicios. Bien, Fernando, muchísimas gracias por la entrevista. Por supuesto, invitado a una próxima ocasión para analizar estos temas que realmente hay mucho que analizar sobre todo con todas las aristas que engloba el crimen organizado como tal. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bien, estuvimos con Fernando Carrión, experto en seguridad para analizar un poco la ola de violencia por la que atraviesa el Ecuador. por solas. ¡Suscríbete al canal!